Cuanta pena hay en mi corazón Sé que no hay amor si tú no estás Creo que la tristeza me va a matar Hasta cuando cargaré con esta pena Y yo soy culpable Y tengo que pagar esta condena Cenizas solo quedan y mi alma está aturdida Quisiera tener fuerza y encontrar otra salida Pero mi corazón aturdido del dolor Te está volviendo loco Yo sé que es caprichoso Por culpa de tu amor Pero nos une un amor ardiente Por cual debemos siempre luchar Borrar la sombra de nuestra vida De nuevo el sol volverá a brillar Borrar la sombra de nuestra vida De nuevo el sol volverá a brillar Pero nos une un amor ardiente Por cual debemos siempre luchar Borrar la sombra de nuestra vida De nuevo el sol volverá a brillar Borrar la sombra de nuestra vida De nuevo el sol volverá a brillar Borrar la sombra de nuestra vida Y ahora me voy a llorar La ceniza se apagó Pero el tiempo ascendió Eso significa que nuestro amor nunca murió Y ahora me voy a llorar La ceniza se apagó La ceniza se apagó Pero el tiempo ascendió Eso significa que nuestro amor nunca murió Eso significa que nuestro amor nunca murió Eso significa que nuestro amor nunca murió Con sentimiento Y ahora me voy a llorar 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 Pa' que duece la gente Se lo duele, anda ¡Qué bonito! Pa' que duece la gente